Ey, 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 this is Leandro Union, 2 for Love, baby, con DJ Roland in the Hot Records Caminando el mundo con una muleta, yo me siento arrepentido en otro planeta Como me mata tu ausencia, tu no sabes como sufro, creo que voy a morir de impotencia Shit, es para ti, princesa bella, mi hello kitty, mi hermosura, mi doncella Yo quiero que me disculpes por el hecho sucedido Yo te juro de que ella y yo no somos más que amigos Y lo que pasa es que los accidentes existen Y me refiero a ese, el beso que viste Pero yo te pido de que me perdones por favor, do for love como antes, hagamos todo por amor ¿Cómo te explico que te llevo hacia la luna? De que como a mí no hay nadie, como tú ninguna, yo soy tu doctor Sé todas tus enfermedades, te recojo si te caes Todas tus casualidades, cosas buenas, cosas malas La piel se meriza cuando pienso en tu caricia Adoro el suelo que tú pisas, me encanta tu sonrisa Tu mirada me hechiza, los manes te cotizan Te adoro Melisa Ahora que te encontré, permíteme decirte y confesarme Junté la mujer con la que mi mente sueña No digas nada, yo ya me sé tu nombre Y también sé que me reemplazaste, pero yo te anhelado Y sí, ahora que te encontré, permíteme decirte que Escucha lo que hago por ti Yo por ti hago lo que sea Me monto en ring y con pacquiao tengo como 100 peleas Me subo un muro de 100, mi piel de altura Aunque mi quijada y mi columna pierdan su postura Engancho a mis amigos pa' que su ropa vendan Ellos me dan el dinero, te compro la tienda De paseo en el mundo en menos de un minuto Como un árbol en primavera cuando da su fruto en absoluto Dios me dijo que eras mella y no discutí Que si te dejaba ir entonces, que yo era bruto Eso no va a pasar, tú conmigo estás unida Y no sé qué voy a hacer si tú te vas de mi vida Amiga, en el universo te busco enseguida En un avión con un montón de jets para la caída Y deja que hablen de mi vida Al final la gente no me da ni techo, ni agua, ni comida What you won't do? Ay, si tú supieras cuánto yo te contraria You tried everything, but you don't do What you won't do? What you won't do? Yo sé que tú eres diferente You tried everything, but you don't do Ay, loca Ey, déjame abrazarte, besarte, reconquistarte, besarte No es nada malo, baby, solo es arte Llevarte, amarte sin despertarte Lentamente a mi labio, pa' pegarte a mi pecho Tengo un ángel en el hombro derecho Que me dice lo que has y lo que no has hecho De hecho, me dijo que parara de sufrir Porque a pesar de todo, tú piensas en mí Y si tú te pones mal, entonces yo también, mi girl Yo no quiero que tú seas mi friend Siente mis pulmones, somos dos corazones Y tú a mí me tienes volando como los aviones Haciéndote canciones, muchas composiciones Vendiendo mis tenis pa' comprarte tus tacones Porque hago lo que no se supone Sigo componiendo temas, a ver si llego a los millones Y tus amigas siguen y siguen y siguen Hablando mal de mí Pero es más, desde la última vez que te abracé Ni lavo mi camisa para respirarla todos los días Y sentir la fragancia de tu perfume Y no me contestan Quiero un montón de piedras en la ventana y nada Y tu papá no me quiere Y tu mamá tampoco Y yo quiero que en realidad me perdone porque Sabes que en realidad yo te amo Y estamos a nada de hacerlo todos This is Leandro Jr. Un toque leantrísticamente casi perfecto Y yo quiero que en realidad yo te amo Y yo quiero que en realidad yo te amo